La Asociación Calor en la Noche celebra por séptimo año consecutivo la campaña Estrellas en la Navidad. La acción solidaria ha contado en esta edición con un total de 386 inscripciones en toda la provincia. El objetivo es que los colaboradores se encarguen de cumplir los deseos de personas sin hogar, que a través de una carta exponen sus principales necesidades. Sí, encantados y sorprendidos como cada año de la respuesta de los gaditanos. Este año esperábamos que hay más crisis, las cosas más complicadas, pensábamos que iba a haber menos inscripciones. La fecha de inscripción siempre es la misma, siempre es del 15 al 25 de noviembre cada año. Y este año dentro del plazo de inscripción se han inscrito casi 400 estrellas. Orozco ha destacado que hay estrellas en las que han colaborado familias o clases escolares al completo y ha asegurado además que en estas fechas navideñas todas las personas se vuelcan con la asociación. Detrás de una estrella hay todo un grupo de personas, puede ser una familia, puede ser un colegio, el profesor que se inscribe, los alumnos que hacen su felicitación, los padres que se involucran en comprar los regalos, en preguntarnos muchas veces qué le gustará, nos mandan fotos, le gustará este chaquetón, le gustará este otro. Entonces detrás de cada estrella fíjate la cantidad de gente que puede haber. Además de Cádiz también repartirán estrellas en la Navidad las poblaciones de San Fernando, Chiclana de la Frontera, el puerto de Santa María y Jerez. Nosotros hacemos la campaña para todos los lugares en los que está calor en la noche. Nosotros estamos en Cádiz capital, atendemos a personas en la calle, en el casco antiguo, en la calle a otra ruta a puerta a tierra, atendemos San Fernando, el puerto de Santa María, Jerez y Chiclana. Y se inscriben personas, nosotros lo ponemos en las redes sociales, y se inscribe siempre a un colegio de Sevilla y se inscriben personas de toda la provincia. Como suele ser habitual, calor en la noche realizará además varios desayunos especiales en los días señalados de diciembre y enero, para que sean jornadas diferentes para los usuarios que acuden diariamente al local ubicado en la avenida Campo del Sur. Siempre que hay una fecha así, igual que todos en casa celebramos algo más especial, aquí también se hace. Ya tenemos donantes que todos los años vienen y nos traen cosas especiales para esos días. Igual que el Día de Reyes tenemos Roscón de Reyes, como en cualquier casa. Aquí también se desayuna Roscón de Reyes. Nosotros abrimos todos los días del año y esos días especiales hay que celebrarlos, claro. Roscón de Reyes